Hasta las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses llegaron los familiares del joven, quien perdió la vida luego de haber sido herido por bala a la altura del puente del Pailón, en medio de la fuerte lluvia que se registró el día anterior. Entre la tristeza y la impotencia, su abuelo relató a este medio de comunicación las versiones que recogieron por parte de los amigos quienes se movilizaban con el joven. Ellos le habrían indicado que fueron sorprendidos por sujetos desconocidos quienes le dispararon a la víctima cuando regresaban de un paseo desde el sector de La Delfina y no en Dagua, como se había indicado en primera instancia. Hermano, la versión que yo tengo, y es una versión que no la tengo confirmada, yo venía de paseo, me comenta a mi hijo que venía de La Delfina, eso es lo que le comentaron también a él. Y viniendo en la moto, le salieron al paso unas personas desconocidas y le pegaron un tiro en la espalda. Cosa que le causó la muerte, porque pues, joven que apenas había cumplido 18 años. Entonces, queda duro, eso es duro, hermano, porque yo no sé que estamos viviendo en Buenaventura, hermano. No sé hasta dónde vamos a llegar con tan alto índice de inseguridad en este distrito. Ya tiene que, la autoridad de verdad, ponerle, no, no, no era un muchacho de problema, él venía en la vía. Entonces, ahora con este problema, que usted anda en moto, por robarle una moto o alguna cosa, le disparan o alguna cosa, no se sabe. Hasta ahora, pues, tenemos unas versiones muy someras. La verdad, todavía no sabemos nada de la ciencia cierta, pero pues, lo que hizo, sabemos que sucedió eso. La víctima residía en el sector de la transformación en inmediaciones al anillo vial y llama la atención que el suceso se registró a pocos metros del CAI del barrio El Bolívar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!